Qué tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de un canal extremo, algo acerca de las posibilidades de lo que podría suceder en los próximos días en Hexatlón. Hay varias cuestiones que podemos comentar, como por ejemplo que el próximo domingo de la permanencia no habrá ese circuito, o al menos eso es lo que parece ser, que se va a jugar por premios, beneficios como medallas de salvoconducto, como un automóvil o un carro, y pues también todos piensan que posiblemente en la siguiente semana veamos dos circuitos de la permanencia, es posible, pero vamos a ver qué es lo que podría ocurrir. Así que pues para los próximos días se dice que posiblemente un contendiente pueda decir adiós, puede ser Elías, puede ser Julio, puede ser Emanuel, recordemos que Julio ya para el siguiente domingo de la permanencia podrá estar disponible para esa situación. Así que los candidatos más importantes a salir se vuelven Julio y Emanuel y por parte de los famosos Yulín y Azul, es decir Alejandra. Se piensa que Yulín podría salir en la semana, es decir, antes del domingo de la permanencia, que habrá otro circuito en ese sentido. Vamos a ver si ocurre así o pasa una situación diferente. Es decir, algunos piensan que miércoles o jueves habrá un circuito de la permanencia y posiblemente Yulín o Azul digan adiós y el próximo domingo Julio o Emanuel digan adiós. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero de momento no hay nada en ese sentido, pero son las posibilidades. Y, pues bueno, será que los contenientes vuelvan a ganar nuevamente la mayoría de los circuitos como ocurrió esta semana que termina. Será que ellos se lleven la mayoría de los premios. Vamos a ver qué es lo que podría ocurrir de manera más específica. Bueno, rumbo a los próximos días. Es importante decir que los contenientes vienen de ganar beneficios importantes. El último que han ganado ha sido el de una cámara desechable. Es un beneficio que no es muy relevante. Sin embargo, es importante ya que les da un triunfo más en la semana, lo que hace que ellos se lleven prácticamente todo. En la semana que termina, a excepción de una medalla que la ganó Tommy. ¿Será que en la semana que viene ellos puedan ganar nuevamente la mayoría de los beneficios y circuitos? Ya veremos qué puede o qué podría ocurrir. Por lo pronto, en el siguiente día, es decir, en el próximo domingo, que no habrá permanencia. Todo parece indicar que no habrá circuito de la permanencia. Es muy probable que los famosos se lleven ese beneficio, pero ya veremos qué ocurre iniciando la semana. Tal vez la fortaleza sea azul, como el tablero del dinero también pudiera ser azul. Aunque ya lo iremos viendo de manera más específica en los días respectivos. Pero esas son las probabilidades más altas que van a ocurrir o que puedan ocurrir. Y bueno, ¿qué pasa con el equipo de los famosos? ¿Seguirán juntos? Es decir, ellos van a pasar algunas semanas sin despedir a alguno de los atletas. Como les comentaba, hay dos situaciones que se comentan y se mencionan. Una es que ellos van a ganar el circuito siguiente por el auto y las medallas. Y posteriormente, en el domingo de la permanencia, en la semana 9, ellos van a ganar esa semana. Y por lo tanto, van a seguir juntos. Sin embargo, hay comentarios que mencionan que a media semana de la semana 9, una chica de los famosos va a decir adiós. Que esa sería una novedad en los circuitos de permanencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero esa es la cuestión y eso es lo que se menciona con respecto al equipo de los famosos. Y posiblemente también los veamos ganando pocos circuitos. Ya veremos qué es lo que ocurre. Ahora, es importante mencionar que ya no habrá nuevos integrantes. Esto lo volvemos a comentar porque, bueno, si se sigue pensando que tal vez llegará alguien más por alguna situación que pudiera ocurrir, comentarios que han surgido. Hasta el momento no hay nada de esa situación. Que alguien nuevo vaya a ingresar, ya sea para ocupar el lugar de alguien que vaya a salir por alguna situación. No es así. Los contendientes que estamos viendo ya son los que van a estar participando en los circuitos. Emanuel, Chuy, Elías, Julio e Isaía por los hombres. Así como Naomi, Denny, Keta y Claudia por las mujeres de contendientes. Así que por ese lado no pensamos que vaya a haber un ingreso nuevo de los contendientes. Pero es probable que los veamos ganando varios circuitos en la siguiente semana. Son muchos comentarios los que hay en las redes acerca de esta situación. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Pero por lo pronto esas son las posibilidades. Con respecto a los contendientes, Chuy ha vuelto a ser el líder del equipo después de que Naomi ocupó por un día esa posición. Ya que tenía el 100% de efectividad. Pero nuevamente Chuy es líder de los contendientes. Y para los próximos domingos, pues Emanuel es el candidato a decir adiós. Él es un candidato importante a salir en un próximo circuito de la permanencia cuando los contendientes pierdan ese circuito. Y bueno, Elías también podría irse. Recordemos que se había comentado mucho. Había muchos comentarios en el sentido de que Elías podría salir de los circuitos. Sin embargo, esa posibilidad ya se hace muy poco probable. Ya que lo más posible es que sea o Emanuel o Julio quienes vayan al circuito de la permanencia. Y por lo tanto, Elías no esté en esa situación. Es importante mencionar que para ambos equipos, Chuy y Nona continúen como líderes. Porque de lo contrario, podríamos verlos en un circuito de la permanencia. Por el lado de contendientes, Isaía podía ocupar ese lugar. Lo está haciendo muy bien. Y podría ser el nuevo líder del equipo azul. Y por parte de los famosos, Nona se está, digamos, teniendo muy buen porcentaje. Pudiera continuar como líder. Se ve difícil que sea Emanuel, pero es probable. Así que, ¿qué es lo que ocurrirá próximamente? ¿Será que los contendientes se queden con un integrante menos? ¿Y los famosos sigan completos? ¿Que no se vaya ningún famoso o famosa? ¿Y será que de los contendientes sí y que pueda ser Emanuel o Julio? ¿O bien ocurrirá lo que se comenta que vamos a ver a dos atletas salir? Una chica, que podría ser Yulín o Alejandra. Y la candidata que tiene las posibilidades más amplias, dice, es Yulín. La hemos visto que no se ha adaptado muy bien a los circuitos hasta el momento. Ha sumado muy poco. Si no me recuerdo, lleva un solo punto en los circuitos. Y ella es la que podría irse. Así que, pues, por lo que se dice y se comenta desde hace algunos días, es que uno, que una chica de famosos saldrá, pero que también un contendiente saldrá. Es decir, que vamos a ver salir en un próximo circuito de la permanencia a un hombre de los contendientes, que podría ser bien Emanuel o Julio, porque Julio ya podrá estar en ese circuito. Y por parte de famosos podría ser Yulín y será con Alejandra de famosos. Es decir, que Yulín y Emanuel son los candidatos más importantes, pero también podría ser Julio quien se va de los circuitos. Así que, pues bueno, esa es la situación que se comenta. Que es posible que los famosos ganen el próximo circuito por medallas y el carro. Y que contendientes ganen los siguientes circuitos por algunos beneficios, como el tablero del dinero, por ejemplo. Como algunas situaciones, quizá lingotes. Ya veremos qué ocurre, pero eso es lo que se comenta. Así que, importante que Sui siga siendo líder del equipo de los contendientes para que él no esté en ese circuito de la permanencia. Ese lugar lo puede ocupar Isaía, que le está yendo muy bien en los circuitos. Y por lo tanto, para que veamos la situación entre Julio y Emanuel en un circuito de la permanencia. Y por parte de famosos, bueno, Yulín es la candidata más importante a decir adiós en el próximo circuito. Que seguramente podría ser con Alejandra. Pero también Julio de contendientes es el otro candidato a decir adiós en los circuitos de la permanencia. Así que, muchos piensan que posiblemente veamos a Emanuel y a Yulín fuera de los circuitos en la siguiente semana o en las siguientes semanas. Así que ya veremos qué es lo que ocurre. Es importante seguir viendo qué pasa en la semana, ya que este domingo que viene vamos a tener un domingo. Pues todo parece indicar diferente a lo que hemos visto anteriormente, ya que no habrá algún atleta que salga de los circuitos. Así que, de esa manera llegamos al final de este video, donde si pronto vemos a los famosos en el circuito de la permanencia, seguramente Yulín va a decir adiós de los circuitos. Va a salir, pero si son los contendientes, pues Julio o Emanuel son quienes van a decir adiós. Ya que Julio va a tener los días suficientes completos, es decir, una semana completa para poder participar en ese circuito de la permanencia. Así que, ustedes, ¿quién creen que salga próximamente? Yulín y Julio, Yulín y Emanuel, ¿ustedes qué es lo que creen? ¿Qué piensan? No dejen de comentar y de suscribirse al canal. Saludos, hasta el próximo video.